En el piso de la radio, ya está una de las grandes protagonistas del fin de semana. Defina la Valdez antes de que la presentemos. Póngale puntuación, del 0 al 10, el 0 sería muy mal, el 10 sería excepcional. ¿Dónde lo ubica? Yo la pongo entre 8 y 9 puntos. ¿Sabe por qué? Porque hizo el primer gol y fue la actora intelectual del segundo gol, la de la otra chica Villegas, de Nati Villegas, hizo el segundo, ¿no? Hizo el primer gol e hizo hacer el segundo. O sea que una de las figuras del fin de semana. Yo creo que la figura. Yo creo que fue la figura del partido, fue la mejor jugadora de estudiantes y del partido y del otro lado de Gepu me quedo con la número 9, con Laila Escudero, que realmente también jugó muy, pero muy bien. Pero no la defino no solamente por el gol y por la asistencia o por haber hecho hacer el segundo gol, sino que maneja muy bien los tiempos del partido, tiene muy buena pegada, muy buena pegada de media distancia, yo creo que es una jugadora muy, pero muy interesante. Eliana Villegas, de ella estamos hablando. Gracias por la visita, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, feliz de volver a las canchas, así que estamos poniéndolo mejor. Qué elogio te tiraron recién, ¿eh? Una de las figuras de la cancha. Muchas gracias, sí. Sí, estuvo muy peleado el partido, creo que fue parejo, pero creo que fuimos más eficaces a la hora de hacer los goles, con mucha experiencia de cada una, así que creo que eso logró sumar mucho. Daniel hablaba de eso ayer, ¿no? Usted es un equipo más experimentado del de estudiantes y un equipo juvenil del de GEPU. Sí, venimos trabajando, no hace mucho, sino que es algo nuevo, así que no hará más de tres semanas que venimos juntas y nos vamos conociendo de a poco, pero estamos, bueno, el grupo está bueno. ¿Cuántos años tenés, Eliana? Veintidós. ¿De qué jugás? De enganche. ¿Siempre jugaste de enganche o te fuiste acomodando en esa posición? No, casi toda mi vida jugué de enganche, creo que ahora estoy en doble 5, pero me voy acomodando. ¿Siempre en estudiantes o dónde arrancaste? No, arranqué en Huracán. Yo te vi en Estancia, ¿puede ser? Sí, arranqué en Huracán, de ahí pasé a GEPU, después me fui a Estancia y ahora me vi en Estudiantes. Mirá vos, cuarta camiseta ya en tu recorrido futbolero. Sí, bastante. Yo lo había visto en Estancia, juega realmente muy bien. Y bueno, también está en Estudiantes, Múnico Ochoa. Claro. O sea, por eso decía que es... La referente de la historia del fútbol femenino en San Luis, ¿no? Exactamente. Tiene un jugador de muy buen pie, de mitad de campo hacia adelante, pero bien lo decía Eliana, por ahí también tiene muchas jugadoras de experiencia, GEPU, un equipo mucho más joven. Cuando digo joven, es joven, jovencito. Realmente chica alguna de 16, 17 años. Yo creo que el partido fue parejo, coincidió con ella, pero lo termina ganando la experiencia de estudiante. Fue más contundente, pegó en los momentos justos. A los tres minutos ya estaban ganando con un gol de ella. Después de un centro de la derecha, entró por el segundo palo y batió a la arquerita Paez. Y ya es como que Estudiantes entró ganando del vestuario. Empezó a manejar los hilos del partido y GEPU le costó acomodarse. Pero cuando se acomodó, que más o menos se animó, jugó bien también. Pero bueno, terminó pesando la experiencia de jugadoras como Samantha Montero, como Eli, como Mónica Ochoa, que realmente de mitad de campo para adelante hicieron pesar su experiencia y manejar los hilos del partido en los momentos clave. Y bueno, pegaron en los momentos también precisos y justos del trámite del juego. Eliana, vos entonces estás jugando hace cuánto a la pelota? Desde los 11 años que jugué a Rueda. Desde los 11 años. ¿Sabés por qué se nota mucho eso? La forma que le pega la pelota. O sea, vos te das cuenta cuando alguien tiene divisiones inferiores, cuando alguien empieza de grande a jugar. O sea, hace unos cambios de frente, que no son cambios de frente, es decir, se saca la pelota de encima. Son asistencias. Entonces te das cuenta que hizo divisiones. Te das cuenta cuando una jugadora hace divisiones inferiores, cuando una jugadora empezó a jugar de grande. Se nota no solamente en la ubicación en el campo de juego, Ale, sino también en la pegada de media distancia. Tiene una pegada muy, pero muy exquisita realmente. Hay parada de doble 5. Manejaba los hilos del partido. De esos 11 años hasta hoy, ¿qué sentís que evolucionó en el fútbol femenino en San Luis? ¿Notás que hay una gran evolución? Sí, mucha diferencia. ¿O notás que se jugaba igual como se jugaba cuando era chiquitita? No, no, hay mucha diferencia. ¿En qué? Lo primero es que la liga lo dividió, o sea, al fútbol, en dos categorías, porque ahora hay reserva. Me acuerdo cuando yo empecé, tenía 11 y jugaba contra chicas de 35, 40 años, más grandes que yo. Y ahora hay reserva, hay escuelitas, creo que está avanzando mucho el fútbol femenino ahora. ¿Ha cambiado también desde el juego entonces? Sí. ¿Desde la táctica? Claro, hay muchos más profes también, ahora profes de educación física, si quieren meter en el fútbol femenino, y eso ayuda muchísimo. Claro, como que antes, digo, era más, nos juntamos y jugamos a ver qué sale. Claro. Y ahora es más profesional, claro, sí. Y a vos, ¿te costó adaptarte en el paso del tiempo? ¿O al contrario, disfrutás todos esos cambios que se han dado en el fútbol femenino? No, no, siempre lo disfruté. Cuando era muy chica también jugaba mucho, siempre jugaba con hombres, pero después nos metimos en un club, así que nos gustó mucho, está bueno, y ahora me lo estamos ya adaptando a un nuevo equipo que nunca las había visto las chicas, o sea, he jugado con ellas, pero no con todas, y es algo nuevo, las estamos conociendo hace muy poco recién. ¿Y son muchas nuevas que están en este equipo de estudiantes? Sí, bastante, creo que tenemos un plantel casi de 28, 29 jugadoras. ¿Y cuántas nuevas de esas 28, 29 jugadoras? Y nuevas que no han jugado, debe haber muy pocas, pero la mayoría son muchas chicas de experiencia. Claro. O sea, el estudiante se armó para ser el equipo del año. Sí, yo estuve hablando con el técnico, que es el profe Rodri Rastrilla, y me decía que prácticamente cuando ellos llegaron armaron un equipo prácticamente nuevo. Claro. Muchos jugadores, o sea, creo que quedaron muy pocas, o sea, yo creo que del año pasado, más o menos, yo me acuerdo de Sammy Montero, y una o dos más que hayan quedado, y después son todas jugadoras que llegaron ahora. Sí, es buen equipo. Futsal, ¿has hecho o hacés? Sí, empezamos cuando arrancó la primera vez en Aceba, yo estaba jugando para Deportivo City, que salimos campeonas, fuimos las primeras campeonas de futsal, y después me fui a Junque, y ahora estoy actualmente ahí. Ahora estás en Junque, o sea que el futsal lo jugás en Junque, y el, digamos, el tradicional del once, jugás en estudiante. ¿Y qué te gusta más? Eh, había dejado de jugar fútbol once, porque me había metido más en futsal, pero me volvió a tirar de nuevo once, así que le metí fichas de nuevo. Bueno, y vas a ir, supongo, jugando ambos torneos, ¿no? Sí, ahora este fin de semana arranca futsal también. Claro. Y varias chicas de estudiantes juegan futsal. Y que después se va a dar algo que va a ser natural, porque ya es, es muy importante la cantidad de mujeres que juegan al fútbol. Sí, hay muchísimas. Después se va a dar naturalmente que o vas a elegir jugar fútbol once, o vas a jugar fútbol cinco. Solito va a llegar el cambio, que no vas a poder jugar los dos torneos, ¿no? No, no. Porque va a haber tanto caudal de jugadores. Hay que decir que va a conseguir la fecha y cosas así. Claro. Que no va a pasar mucho. Yo creo que en un par de años, en un par de años me parece que se da obligatoriamente casi esa posibilidad, ¿no? Seguramente, sí. No creo que todos tengan la posibilidad de jugar los dos al mismo tiempo. Y supongamos que te dicen, mirá, Liana, se acabó la chance de jugar los dos. Tenés que elegir, o jugás en once, o jugás futsal. ¿Qué elegís? Y ahora, fútbol once. Fútbol once. Sí. ¿Y por qué ese cambio así? De que a vos te tiraba más el futsal, y ahora volviste al fútbol once, y hoy elegirías el fútbol tradicional. Porque casi toda mi vida jugué fútbol once. Fútbol once fue algo nuevo, pero no es lo mismo de once. Creo que de once se disfruta un poco más. ¿Y no te pica el bichito así la oportunidad de irte a jugar a Buenos Aires, como se le están dando la chance a muchas jugadoras de San Luis? Sí, hay muchas chicas que se están yendo. Y no sé, creo que tendría que volver a entrenar y todo desde cero, para poder estar en forma, para poder llegar bien. ¿Tuviste así alguna propuesta, algo? Sí, cuando viajé con la selección de San Luis, en Chile querían que fuera, pero tenía que quedarme a vivir allá, y era muy chica todavía. Y no me animé, creo que ahora en estos momentos sí lo haría. Mirá cómo abre el abanico, la selección de San Luis, porque lo que cuenta ahora Eli, yo estuve hablando también con María Miranda, la pibia que está en Victoria, que está ya casi, que se va a Racing, la vio el Tano Spinelli, cuando se hizo el triangular, la selección de San Luis, River y Boca, ahí también la vieron a Anto Flor, y se la llevaron a Lanús. Fíjate cómo esta competencia, de salir un poco de la provincia, y de competir con nuestras instituciones, cómo se van dando cuenta, que en San Luis también hay materia prima. Claro, y que no es un determinante la edad, ¿no? En ustedes. En el fútbol femenino, bueno, Antonella Flores es un caso, ¿no? Con 36 años, la chance de jugar en la primera división de un equipo del fútbol profesional en la Argentina, en el fútbol masculino, eso sería imposible, en el fútbol femenino, se da esa chance, es decir, que vos con tus 29, estás... No, que 29. 22, imagínate. La mató a ella y la mató a Lanto, Lanto tiene 33. ¿33? No, sí. Me parece que tiene 33, Sí, creo que sí. Sí. Bueno, se les van a enojar todas. ¿De cuántos años le he sumado ya? Uno 6 a cada uno, le suman 6 y 7. Bueno, 33. Sí. En el fútbol masculino sería imposible. No, es decir, el fútbol masculino, 24, 25, y ya si no llegaste a primera, ya no hay chance. Pero además, llegan y van a jugar a primera. Claro, claro. Y está jugando en la primera en Lanús, ¿me entendés? O la Chiro, la Nijen en comunicaciones, llegan y juegan en primera. Con 22, imagínate. Sí. Sí, yo creo que ahora le están dando mucho más bolilla al fútbol femenino, y acá en San Luis se nota, porque hay muchas que están emigrando ya a Buenos Aires, y creo que, no sé, estando en forma o dedicándote al fútbol, solamente creo que vas a llegar muy lejos. Además, yo lo que me llama mucho la atención, o sea, me gustaría que, la pegada que tiene, cómo le pega la pelota, y eso es importantísimo, porque yo, por ejemplo, veo a Boca, que ahora le falta a Lore Benítez, que tiene esa pegada exquisita, y Boca no llegó, ni a la semifinal de la Copa Libertadores, porque le falta a la jugadora que le maneja los hilos, y la precisión, porque en la pegada de la pelota, en el fútbol femenino, vale un montón, porque por ahí, la defensora a lo mejor, no tiene la vehemencia de marcar, como se marca en el fútbol masculino, entonces, si hay delanteras rápidas, se puede hacer una diferencia, llegar al gol, y ella tiene una gran pegada, y me parece que eso, es un plus extra, como para, para que sea un condimento también, para que la lleven, yo creo que, por edad, por potencial, tiene todo para jugar tranquilamente, en Buenos Aires. Bueno, hay que decidirlo. Sí, hay que probar, hay que tener suerte, pero creo que uno trabajando bien, va a llegar, porque, tiene que probar. Claro, porque está la otra posibilidad, que es lo que hizo Antonella Flores, de ir a ella, ella es generarse la posibilidad. Muchísimas pruebas en Buenos Aires. O sea, generarse uno, está la que te vean y te lleven, o, ir uno, a golpear la puerta. Hay muchos clubes que, abren las puertas, para que vayan a probarse, chicas, y ahí te eligen. Claro, porque este momento, tan, tan fabuloso para el fútbol femenino, da esa posibilidad, ¿no? Están todas las puertas abiertas. Sí, sí, hay muchísimas pruebas. Solo hay que tener, claro, la ayuda económica, todas, para viajar, mantenerse, pero, creo que es, algo bueno probar. La familia, ¿cómo se constituye tu grupo familiar? Mi papá, también jugador de estudiantes, casi, muchos años jugó ahí, logró un ascenso también, así que, creo que voy a seguir en sus pasos. Después está mi mamá, mi abuela, que toda la vida jugó al fútbol, del chique también. Mirá vos. Cuando arrancó el fútbol femenino acá en San Luis, hace muchos años, también jugaba mi abuela, así que. ¿Dónde jugaba tu abuela? En San Lorenzo. En San Lorenzo. Pincha de San Lorenzo, del Puente Blanco. San Lorenzo del Puente Blanco, claro, 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 así que una historia bien vinculada al fútbol. Sí, todo futbolero. La única, más o menos, mi mamá, pero me apoya en todo y me sigue en cada cancha. Y claro, me imagino. Sí. Disfrutando este momento. Sí, mi padrastro también, juega al fútbol, es arquero, y mi papá defensor. Mirá vos. Sí. Claro, además hay una repercusión hoy en el fútbol femenino, o sea que, la chance de salir en el diario, la chance de las entrevistas, o sea, ha cambiado todo, ¿no? Sí. Se han ganado claramente un lugar, que la verdad, si uno mira para atrás, cinco años atrás, nadie lo hubiese imaginado, me parece, ¿no? Que hoy se hubiese consolidado, o que se esté consolidando así, ¿no? Se nota muchísimo el cambio. Sí, hay muchos chicos que vienen a las entrevistas de la radio, páginas en las redes sociales, videos, la radio, que nos estaban relatando el partido también. Debe estar bueno todo eso, ¿no? Sí, los camarógrafos en la cancha, todo nuevo, así que está muy bueno. ¿Eso qué genera? ¿Presión o todo lo contrario? ¿Alegría? No, yo creo que es alegría, te da como un incentivo más a jugar, de disfrutarlo, todo lo que está pasando ahí. Claro. ¿Jugás solamente a la pelota o tenés alguna otra actividad aparte del fútbol? No, solo juego a la pelota y voy a la universidad, pero solo fútbol, en el deporte solo fútbol. Está bien, ¿en la universidad qué haces? ¿Qué estás? Estoy en mi primer año de seguridad y higiene. Mirá vos. ¿Y te lleva mucho tiempo la carrera y los estudios? No, por ahora no, porque con esto de la pandemia de forma virtual, así que hay más tiempo de entrenar y todo, pero vamos bien. ¿Entrenamientos son todos los días? Entrenamos lunes y miércoles en Fútbol 11, en la cancha de estudiantes entrenamos. ¿Y los otros días qué haces? ¿Alguna actividad física? ¿Haces algo? Sí, porque miércoles y jueves también entreno futsal. Después ya la semana queda libre. O sea que entrenás cuatro días a la semana. Cuatro días a la semana. Y después esperarlos. Claro, cuando arranque el futsal tenés futsal. Claro, ahora vamos a ver qué pasa en este fin de semana, que arranca futsal. Claro. Muy bien, bueno. ¿Y este fin de semana se puede dar el clásico o no? Porque están en la misma zona con juventud. Mañana vamos a ver bien. Claro, en la zona está Jepu, estudiantes, Fraga y Juventud. Fraga y Juventud, que teóricamente iban a jugar mañana, es decir, por algunos problemitas ahí, unos contactos estrechos, se han postergado algunos partidos, pero bueno, se puede dar el clásico con juventud el fin de semana. Claro, mañana nos van a avisar seguro, si nos toca el clásico o con Fraga. Hay que decirle a la gente que no hay un fixture determinado. Exacto. Sortean los partidos. Semana a semana, exacto. Son 16 equipos, cuatro zonas, cuatro equipos, se clasifican los dos primeros de cada zona, quedan ocho, se juega ahí de vuelta los cuartos y la semi, y la final se juega, o sea, esos ocho se hace una tabla del uno al octavo, el uno primero con el octavo, el segundo con el sexto, así, hacen cuarto y semifinal el partido de vuelta, y la final se juega partido único en cancha neutral. Ahí sale el campeón de la liga de San Luis. ¿Y estudiante está armado para qué? Primero que todo, es para crecer, porque queremos empezar de nuevo, darle una identidad al club, así que, y después, nada, con los profes creo que vamos a llegar lejos, con todas las jugadoras que tenemos, estamos para pelearlo. Mirá como también el fútbol femenino, las jugadoras se van poniendo el casete a veces, ¿no? Porque muy bien esa declaración, muy prudente de Liana, nunca vamos a decir, vamos a ser campeón, no, no, de poco, de poco, muy bien. Además, además la zona que le tocó, le tocó Juventud el último campeón, Jepu el último subcampeón, y bueno, y le tocó Fraga también, pero o sea, le tocó el campeón y subcampeón, están en la zona de estudiantes, recordemos que estudiantes, Juventud y Jepu, jugaron la última final allá en el estadio provincial, que le ganó Juventud 1 a 0 con gol de Beruarias. Debe estar muy bueno para ustedes, digo, que representan en este caso puntual, y llevan la camiseta de estudiantes, jugar en el Coliseo, ¿no? Porque no es lo mismo llevar la camiseta del club, y no poder jugar en la cancha oficial, que muchas veces se ha dado, Sí, en otro club ya ha pasado. Claro, entonces jugar en el Coliseo, que tiene un piso bárbaro, también es un valor agregado, me parece, ¿no? Sí, te da un incentivo más, está bueno, llegás, ves la cancha, jugás, sabes que tenés tu lugar, y creo que hay un estudiante, nos están dando el lugar que nos merecemos. Sí, está bueno remarcarlo esto, porque no es sencillo, uno sabe que después cuando arranca la competencia oficial, la cancha profesional, digamos que en este caso el Coliseo, normalmente el plantel profesional masculino, la pisa para hacer fútbol el jueves, y el partido del fin de semana, digo, entonces está bueno que el fútbol femenino, la primera división, tenga su lugar. Claro, ojalá todos los clubes tomen esa iniciativa, de prestarle a sus jugadores la cancha principal. Y bueno, eso va a llevar a un mayor crecimiento, no es lo mismo jugar en una cancha en las condiciones que tiene, la cancha estudiante, la cancha juventud, o cualquiera de las canchas de sintético, que es jugar en la piedra, o en la tierra, no es lo mismo, está claro, ¿no? Antes me acuerdo cuando jugaban en Huracán, en Gepú, nos hacían alquilar cancha en otro lado, o sea, nunca pisábamos la cancha de Huracán, la de Gepú, entonces nos hacían alquilar cancha, pero después fuimos creciendo, ya nos prestaban la cancha, no todos los partidos, pero uno de a uno iban prestando. Está muy bien. ¿Y alguna referente así que tenga en el fútbol, que vos decís, mirás por tele, y que decís, yo me gustaría, o que te fijas? Mujeres no, toda mi vida fui fan de Rick Elmes, así que... Y por eso le pegue así. Muy bien. ¿Manejá los dos perfiles? No, más la derecha. La derecha. Muy bien. Pero no sos muda con la... No, no, lo intento, lo intento. No, por eso, o sea, por ahí no tiene la misma precisión, pero maneja bien los dos perfiles. Bueno, Lidia, gracias por la visita, muchas gracias, muy amable, bueno, por más goles, por más triunfos, y vamos a ver, mirá que lindo que sería que se venga el clásico ya, rápido. Sí. O no? O vos preferís que vaya más tarde el clásico. Sí, toca ahora, vamos a entrenar para estar, para llegar bien el fin de semana, así que, ojalá nos toque. Y en la familia, los Villegas, que son de juventud, son de estudiantes, son de... Todos de estudiantes. Todos de estudiantes. Mi papá es jugador de ahí, mi abuelo, fanático de estudiantes, así que están muy contentos. Está muy bien. Además, no tengo, porque hubo varios goles, pero debe ser uno de los goles más rápidos del torneo, porque a los tres minutos ya lo hiciste. Sí, fue muy rápido. Sí, no sé si habrá... Fue muy bueno. Claro, a los tres minutos ya ganaba 1 a 0 estudiante con gol de Eliana. Muy bien. Gracias de nuevo. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Eliana Villegas, una de las grandes protagonistas del fútbol femenino en el fin de semana, figura de estudiante que le ganó a Gepu 3 a 2. Pausa. Ya retornamos. Esto es Dame Pelota.